Al igual que estas ratas, les juro que me duele tener tanto odio porque es un veneno al alma y lo que más me duele es que en realidad se ha vuelto una guerra entre madre e hija, pero yo creo que yo sé que nunca he sido su hija. O sea, siempre me reclamo así, ¿por qué compliques conmigo? Así como ella lo jura por Dios y pone las manos en el fuego, yo juro por... Es que no tengo ni nada para jurar. Filip, Filip que es mi vida, mi gordito, porque... ¿Quién chingados? ¿Quién chingados va a inventar todo este dolor para victimizarse y por fama, señores? Mi mamá me parió, me tuvo y que a los dos, tres meses me llevó a un programa de televisión que fue muy bonito y se expresó divino de mí. Y yo creo que en ese tiempo, pues, se enamoró de la ilusión al igual que yo lo hice con este hijo de su puta madre. No sé ni qué es víctima, ni me importa, pero es víctima. Y qué culeros, o sea, que aparte, güey, cuando te chingan, ay, no tengo ni una víctima. No, güey, es que no me estoy haciendo. Es que... ¿Qué más que le cague a Tim Guzmán, a toda la gente que le han inculcado que, madre, solo hay una? O sea, que los trapos suyos se lavan en casa, bla, bla, bla. Sí, cuando tienes una casa y una madre. Pero una cosa es ser madre y otra cosa es parir. Y se los juro que... Lo defendí toda mi vida. Entonces, que ella salga con su cara así de... Para decirme enferma mental, me encantaría ir a una evaluación psicológica, psiquiátrica, pero las dos. Y hablar. Y porque...